Música Bienvenidos a un nuevo video Soy Bebamilo y estamos junto a Vita y Adri Juntos somos Los amigos weitos En una super carrera de GTA V Que no se como nos va a salir Porque la verdad yo no tengo ni idea Porque creo que ellos están con autos mucho mejores Así que vamos a ver Mira que autos se ponen ellos Que hacen Tienen que ir por el punto Cuidado Que hacen Que eres tromposo Adri Con que esa tienes No 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 Que esa tienes No sabes donde te metes Vamos por aqui Mira 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 Toma ya No 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 estoy para alcanzar Adri Vamos A ti vas a alcanzar tu compañero A ti a ti que te piensas No 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 Toma A donde estas Es que estoy tratando de alcanzarlo a Adri Que se va No 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 Que son los autos que son Tengo un auto de un millon de dolares Porque estos autos Tienen mucha atracción Mira Lo estoy alcanzando Tengo mucha barca Tengo mucha barca Tengo compañero No 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 Mira que te reaparecer Espera ¿Dóndestas? ¿Dóndestas? Hola Ha sido... Habia pasado lo mismo Hola Dicen atención No Toma ya Las maldades a hermano le pasan Osea Madre mía compañero Vamos Vamos ¿Dónde esta? Mira Andercerker ¿Pero por qué te llamas Andercerker si eres Pepe Adrien? Madre mía porque no te di cuenta ya te dije toma ya adios vamos 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 por la pelia adios ilusos corre 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 con que se mira para atras nooo nooo que tramposo que hacen que me choca los dos tramposos que me chocan mentira que hacen que hacen que hacen yo quiero un jugo de naranja y miro tambien dejame a mi pasar yo quiero una doble cuarto de libra con queso no no hay big mac es verdad vamos toma que haces que haces que haces adios que haces tu ahora pasamos por el pedido por aqui muchas gracias me da el vuelto si pero bebe adri se agarra el pedido mio damelo que me de mi pedido no no comete el de mayonesa ahora mira el de cuarto de libra damelo toma que haces que haces adios tontos que haces que haces por que me sacaste toma tomo 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 ¿Dónde está Adri? Porque quiero tirarlo también Me fui, me fui, compañero Qué tonto de Adri, nos vamos a tirar ¿Qué haces aquí? Yo lo tiro, yo lo tiro Aquí está la meta ¡Adiós! ¡Tome! ¡Hola! ¡Mira! 3.38 fue mi tiempo Mejor tiempo de todo el mundo ¡3.40! ¡Yo también! ¡Me han dado 3.820 dolaricos! ¡Madre mía! ¡Toma ya, por una carrera! ¡Toma! ¡Una! ¡Un gallinito! Bueno, vamos a ir a otra carrerita Porque esta quedó muy cortita Así que vamos a la próxima ¡Comenzamos la segunda carrerita! ¡Una, es de noche! ¡Tu auto se puede descapotar! ¿En serio? ¿Cómo se hace? ¡Apreta y manté la H! ¿Y por qué? ¿Por qué? ¡Una, mira mi auto! ¡Hola! ¡Pero qué elegancia la de Francia! ¡Una! ¿Por qué salí tan primero? No sé ¿Qué le pasa a mí, compañero? Porque creo que aceleraste Aceleraste de una manera incorrecta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Vamos! ¡Toma! ¡No! ¡Una! ¡Sí! ¡Una! ¡Eres tonto! ¡Madre mía! ¡Eres tonto! ¡Pero madre mía! ¡Qué tontos que son! Estoy primero ¡Pero ¿Quién no salió? ¡Madre mía! ¡Pero ¿Por qué no saliste? ¡Por qué me quedé flipando con el teclado! ¡¿Qué dices?! ¡Madre mía, compañero! ¡Voy primero! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Me he chocado, compañero! ¡Pero vamos debajo, compañero! ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡Madre mía! ¡¿Por qué me chocas a todo el mundo?! ¡Me quieres esperar?! ¡Se me atrapé! ¡Se me atraviesa! ¡Vamos a esperar a Vita! ¡Vamos a esperar a Vita! ¡Se te toca la cocina! ¡Yo te voy! ¡Ay, me he chocado! ¡Mira, mira cómo se descapota el mío! ¡Mira! ¡Mira! ¡Turuturá! ¡Turuturá! ¡Mira por el techo! ¡Te voy a ir a descapotar! ¡No! ¡Hasta luego! ¡¿Qué haces?! ¡Te estamos esperando, maldito tramposo! ¡Vámonos! ¡Madre mía, compañero! ¡Qué tramposo! ¡Vamos a agarrarlo! ¡Adri! ¡Vamos! 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 ¡Corre, corre! ¡Adri! ¡Tenemos que ir por él! ¡Y matarlo! ¡Oh, qué te hice! ¡Ya tiene que pasar a las armadas! ¡Sácale el arma! ¡Sácale el arma! ¡No, no! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Tranquilo, eh! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, Adri! ¡Tú puedes! ¡Haya! ¡Tú puedes! ¡Haya! ¡Muy bien, Adri! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Toma! ¡Toma, ya! ¡Pero junto aquí había que doblar! ¡Cómo puede ser! Pero le dimos una mano me parece Cuidate bebe me lo hizo No 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 podrás contra mi WOLO WOLO Donde pedimos señora que se hacen pizzas Claro WOLO la segunda vuelta La segunda vuelta Se me ha quemado la carrera Que paso Vamos Segunda vuelta La segunda vuelta creo Creo que si Toma No te hablo de la esquina El otro que esta Vita y Juan Claro Prichu si que hace Fue Don Río Claro Vamos corre 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 Me ha chocado Donde esta Adri Hola Adri esta ahi Estoy en el paseo por el cementerio Hagamos un plan Para derrocarlo a Vita sabes Siiii tenemos que aliarnos Vamos Hola aqui esta Vita tonto Adios Adios Yo sabia que me iban a chocar ahí Pero como se le era tanto Salte aqui Nooo Pero tramposo No Esos dos quieren bebe Andres Tienes que ir en mi bebe Milo Vamos a matarlo Vamos Espera Espera que me pase y me tomes el rebufo No se puede sacar Vamos vamos tonto yo voy a perseguir a bebé Adri y lo voy a matar si chócalo chócalo tu puedes tu puedes vamos por qué por qué no aquí está bebé Adri chócalo 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 oh no pensé que eras tú pero pensé que eras Adri a ver toma la mirada cuidado la curva adiós me durará mucho tiempo esta primera posición toma pero no te importa nada tramposo no te importa nada no te importa la gente que está caminando por ahí cuidado cuidado son todos actores compañero los actores no tienen vida son las novias de riesgo ven aquí no toma pero por qué no lo hemos ido yo lo detengo yo lo detengo corre 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 se ha caído vamos aprovecho yo me voy yo me voy adiós no 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 puede agarrar el checkpoint te siente mira como tira la gente tranquilo miro yo me encargo ven paquí toma toma no agarre el chagaspo pero por dónde es el chaprón el chaplin dónde es el Brandon aquí 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 es el Brandon aquí 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 es el Brandon se nos fue de nuevo Vita que hacer tranquilo tranquilo yo me encargo eh tú eres el que ha ganado estás haciendo todo mal Vita tienes que agarrarlo madre mía vamos el rebufo toma adiós un home run vamos 5 de 7 quedando vueltas un correo corre 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 nada madre mía lo que te ayudo a esta carrera sí sí tú terminarás primero quédate tranquilo que te aprevechaste de la situación fue Adri qué hace Adri acá otra vez está aquí hay que derrotarlo tu no entiende que no puede ganar en esta partida No puede ganar Vamos Tú la trampa que haces Más que todo nosotros Lo voy a concentrar Y voy a jugar bien y le voy a ganar Ahora verás que haces Toma ya Toma Que no, pero como No, uno Te voy a pasar Toma Toma ¿Qué haces? Estamos luchando aquí por la primera posición Es verdad compañero Acá me tiró el maldito No, no Es que maldito tramposo que eres Vamos compañero Es tramposo Última vuelta Vamos ahorita tú puedes Hice una canción Espera que te guste Alcance, alcance Lo tenemos que llegar a los 3 en la misma En el mismo segundo A ver quién gana Vamos, vamos Tenemos que sacar el primer puesto Pasa, pasa, pasa Ve a buscarlo Vamos Repuntea de esto Vamos Míralo 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 Toma Vita Me retiraron en China ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vita, ven aquí tramposo He dado un plan bien pensado por mí Un plan de Vita para tirarnos atrás Adri Tienes que derrotarnos Que te confíes Alcánzalo, alcánzalo Adri Vamos, tú puedes Ven acá Vita Tú puedes, tú puedes Velo Vamos 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 Adiós 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 Corre, corre, corre Corre, corre Era todo mi plan para que ustedes se peguen en troce de tantos El es tu enemigo Vale Corre, corre, corre Vamos Hola Uy, puta madre mía Está acá arriba de mi auto Está ladrando Vamos Corre, corre, corre Hola Vita, ¿qué haces? Vamos 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 No me choquen, no me choquen Por favor Ahí está Vamos, vamos Creo que les gano, creo que les gano Ay, mira, al final le he quedado el último Vuelta 7, ¿en serio? Falta una Madre mía, falta una Pero no puede ser ¿Cuántas vueltas son? Vuelta Me están por alcanzar, me están por alcanzar Tenemos todas las de ganar, Vita, vamos No me están por alcanzar, no me alcanzarán Vamos, vamos, vamos Que no me alcanzarán, entonces Voy a cambiar de auto Ni siquiera los veo, ni siquiera los veo Bueno, sí No, 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 no los veo Uy, va por aquí, va por aquí Aquí, vamos Vamos, yo puedo, yo puedo Todos los bebésitos quiero que ¡No! ¡Madre mía, compañero! Quiero que todos los bebésitos me dejen un gran like Para ayudarme a ganar este juego ¡Vamos, vamos! Nadie te va a... ¡No! ¡Vamos, vamos! Corre, esto será muy... Corre, ven pa' aquí Será por centímetro, por centímetro, creo Vamos Sí, sí ¡Ajo por ojo, eh! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Estoy muy atras, compañero! ¡Perecita, por favor, denme un like! Un like para ganar ¡Vamos! ¡Un fuerte sote! ¡No vas a ganar, Milo! ¡Voy a ganar yo! ¡Un cuñelike! ¡Vamos! ¡Vamos con los cuñelikes! ¡No! ¡Está aquí atrás, Vita! ¡Está aquí atrás, Vita! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡No voy a correr! ¡Por aquí está! ¡No! ¡Madre mía! Creí que tenía que pasar, pero no ¡Vamos! 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 ¡Por agarrar el móvil! ¡He triunfado! ¡Número uno! ¡Mira! Ahora estamos viendo a Adri ahí que está llegando tercero ¡Ja, ja! ¡Dame la creo! ¡Vámonos! ¡Primer puesto! ¡Todas trampas! ¡Así hicieron! ¡Todas trampas! ¡Todas trampas! ¡Eres el festejo de mi papi! ¿Qué hace? ¡Así! ¡Mira! ¡La que tuvo! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Así que bueno! Espero que les haya gustado mucho este videito de GTA aquí corriendo con los amiguitos Bebebita y Bebe Adri ¡Así que bueno! Espero que les guste mucho ¡Y este videito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!